En este video hablaremos de dos razas de gallinas provenientes de Bulgaria, el Chumen Negro y el Starazagora. Pero primero comencemos con el Chumen Negro. El Chumen Negro es una antigua raza de gallina originaria de la región de Chumen, en Bulgaria. A mediados del siglo XX se cruzó con gallinas de Menorca y Rock Island, probablemente para salvar la raza. En la actualidad solo la conservan unos pocos criadores, así como el Instituto de Aves de Coral de Bulgaria. Características. Estas aves tienen un plumaje principalmente de color negro, con un ligero brillo verdoso. Tienen una cresta individual, piel blanca y lóbulos rojos. Las patas y el color del pico son de color negro. Esta es una raza de maduración temprana, con gallos que alcanzan un peso de 4.4 libras o 2 kilogramos, mientras que las gallinas pesan 3.3 libras o 1.5 kilogramos. El Chumen Negro es casi idéntico a la raza de gallina Menorca, pero difieren los lóbulos rojos y tienen un cuerpo más pequeño. Temperamento de la raza. La raza goza de buena vitalidad y resistencia, y no es exigente para la nutrición. Irá en búsqueda de su propio alimento si es criado en el campo y también se adapta muy bien al confinamiento. El Chumen Negro es una raza en riesgo y en la actualidad está en peligro de extinción. Las gallinas Chumen Negras son buenas ponedoras de huevos blancos. La producción de huevos alcanza entre 150 y 165 huevos cada año. Historia. El Chumen Negro es una raza antigua de Bulgaria, desarrollada en la región de Chumen desde hace siglos. Se considera una raza rara. Ya en 2013 se informó que la población era de menos de 400. La mayoría de estas aves son mantenidas por el Instituto Búlgaro de Aves de Coral en Estarasagora y otras son criadas por algunos miembros de la Asociación Búlgara de Criadores de Aves de Coral. Se cree que la creación del Chumen Negro comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de la selección nativa. Según documentación de la época, se produjo mediante el cruzamiento de las razas Rogaisland Rojo y Menorca, teniendo un parecido sorprendente con esta última en las fotos actuales, pero con lóbulos rojos y estatura y peso más pequeño. La segunda raza desarrollada en Bulgaria que describiremos es la Estarasagora. La Estarasagora o simplemente Sagora es una raza de gallina desarrollada en la región de Estarasagora en Bulgaria. Esta raza resultó del cruce de gallinas locales con gallos de Rogaisland Rojo. El color rojo del Sagora se volvió completamente dominante después de la segunda generación de cruce. Características. El Estarasagora es un ave de tamaño mediano con plumas de color rojo brillante y una espalda recta y ancha. La raza tiene una cresta individual, lóbulos rojos y patas de color amarillo brillante. En cuanto al peso, los gallos pesan entre 3 a 3.5 kilogramos, mientras que las gallinas pesan entre 2.3 a 2.5 kilogramos. Es importante agregar que el Estarasagora solo está disponible en la variedad de color rojo. Temperamento de la raza. El Estarasagora es muy resistente a diferentes condiciones climáticas y se caracteriza por tener un temperamento tranquilo. Es una raza de doble propósito de maduración temprana, adecuada para la producción de huevos y carne. Producción de huevos. Las gallinas Estarasagora comienzan a poner huevos de cáscara marrón aproximadamente a los 5.5 meses de edad. Ponen alrededor de 200 a 220 huevos por año, de 55 a 60 gramos cada uno, pero raras veces se sentarán a incubar sus huevos. Historia. La raza Estarasagora fue creada alrededor de 1970 mediante el cruce de gallinas locales de la región de varios colores con gallos rogaislan rojos. El color rojo se estableció plenamente después de la segunda generación. Los primeros resultados fueron publicados en 1969. Al borde de la extinción. La raza fue desarrollada con el objetivo de producir aves altamente productivas, con buen peso corporal y capacidad de puesta adecuadas para la avicultura extensiva y semi-intensiva. Sin embargo, la raza comenzó a declinar a fines de la década de 1980 para ser reemplazada en última instancia por híbridos comerciales. Hoy en día es considerada una raza rara y su estado de conservación fue catalogado como crítico por la fundación SAVE desde 2009. Actualmente la mayoría de estas aves son conservadas en el Instituto Búlgaro de Avicultura en Estarasagora. Hasta 2013 solo se reportaron 360 ejemplares de esta raza. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.